Las próximas parejas en enfrentarse son Jennifer y Lewis y Oana y Anthony. Por lotería previa, comenzamos con Oana. Oana, ¿cuántos tentáculos tiene el pulpo? A, seis. B, ocho. C, nueve. La respuesta es B. Eso es correcto. B, ocho. Jennifer, ¿a qué le teme una persona que sufre dagorafobia? A, miedo a los lugares o situaciones que podrían causarle pánico. B, espacios cerrados. C, espacios oscuros. A, espacios donde le pueden provocar miedo. Eso es correcto. Uno a uno, el marcador. Oana, ¿cuál de estos animales necesita dormir un mínimo de 22 horas diarias? A, oso perezoso. B, el koala. C, el orangután. A, oso perezoso. Eso es incorrecto. Jennifer, ¿te sabe la respuesta? B, koala. Eso es correcto. Dos a uno, la pizarra. Seguimos contigo, Jennifer. Jennifer, ¿qué color empieza primero en una partida de ajedrez? A, negro. B, violeta. C, blanco. El negro. Eso es incorrecto. Oana, ¿te sabe la respuesta? Sí. C, blanco. Eso es correcto. Y empatado el marcador. Dos a dos el marcador. Oana, si contestas correctamente, le das la ventaja a tu equipo. Oana, ¿qué caballo mitológico tiene alas? A, un pegaso. B, un unicornio. C, una hidra. B, un unicornio. Eso es incorrecto. Jennifer, ¿te sabe la respuesta? A, pegaso. Eso es correcto y le das la ventaja a tu equipo. Bien, bien, bien. ¿Listos? ¡Vamos, vamos! Y ahí comienzan. ¡Véngale, Jenny! Y salen simultáneamente, pero a Oana y a Anthony se les rompe la pasta. Y muy despacito y con paciencia se va moviendo Jennifer y Leo. No es una competencia. No la dobles, no la dobles. Estirala. Tranquilo, chicos. Tranquilo, Anthony. Porque como dije, es un juego de paciencia. Y la segunda lata la colocan Jennifer y Leo. Van por su tercera y todavía Oana y Anthony no han podido encontrar su mismo como pareja. ¡Vamos, lo tienen! ¡Vamos, lo tienen! Te vienes así a mí, no te vengas así a mí. Definitivamente la altura de Anthony es una desventaja. Jennifer y Lewis colocan su tercera y avanzan a la próxima ronda. Paciencia. Ale. Bien. Muy bien. ¡Ay! Realmente, bueno, ya se puede ver que hubo una pequeña desventaja. No sabíamos tampoco qué juego nos iba a tocar, pero lo hemos disfrutado, que eso es lo más importante y aunque no lo parece, nos hemos esforzado bastante. Hicimos hasta estrategias antes y todo porque veíamos nuestra pequeña desventaja o gran desventaja, pero estamos con muchas fuerzas y con muchísimas ganas para el próximo.